Hola que tal gente como están? El día de hoy tenemos noticias importantes para Grand Cross Se viene nueva colaboración de anime para este juego Ya hemos tenido actualmente 3 colaboraciones, de hecho tengo la imagen aquí Me la pasaron, ojo, no sé, créditos, la persona que lo hizo, no sé, no tengo ni la menor idea Pero bueno, si está la persona que hizo la imagen, pues que comente por abajo En fin, esta imagen pues, digamos que resume un poco lo que tuvimos en Grand Cross De tema de colaboraciones, primera colaboración fue con Tensura Dieron skins gratis, dieron a Benimaru, no Benimari, a menos que yo sepa en el juego está Benimaru SSR gratis, sí, es una unidad SSR que la dieron, prácticamente fue regalado por tema de asistencia Y creo que una misión más por ahí, Damandupes, pero en fin, es un personaje no tan sobresaliente de esta collab También regalaron a Slime, que es un moquito, es como una gota, bien Es una unidad SSR gratis que, bueno, no es que sea tan buena tampoco Pero prácticamente esos fueron los personajes regalados Luego de eso, vinieron 2 personajes más, es decir, fueron 4 personajes de la colaboración con el Slime o con Tensura Los otros 2 personajes, aparte de Benimaru y el Slime, la gota Pues es el Rimuru, bien, aunque no sé si es Rimuru mujer, Rimuru hombre, Rimuru trapito, no sé porque no tiene género Que yo sepa al menos Y Milin, que es esa chica con tanga, bien, ella también fue este personaje SSR que vino como personaje del banner Tanto ella como él no lo regalaron, pero Benimaru y el Slime sí Dentro de eso también hubieron prácticamente eventos de diamantes Siempre es así, siempre cuando hay colaboración con algún anime Hasta el momento siempre ha sido anime nada más Aparte, claro, de un juego que es Kingdom Fighters Pues, este, prácticamente fueron diamantes gratis en varios eventos Eso fue en la colaboración de Tensura Además de cosméticos también gratuitos por hacer ciertas misiones Aquí llegó pues un jefe final No, perdón, fue un evento de enfrentamiento mortal Si no me recuerdo fue uno de llamas, no me acuerdo ahorita el nombre Pero fue un tipo pues que estaba de llamas por ahí, se terminó la imagen Pues ese fue un enfrentamiento mortal como un demonio más o menos Así que, bien, ese fue en la colaboración de Tensura Que fue la primera collab del juego Luego de eso tenemos la colaboración de Shingeki, bien Ah, cierto, ya me acuerdo, es Ifrit Ifrit fue el demonio este Pero bueno, Shingeki no Kyojin Aunque no sé si se escribe ese Shingeki, bien Tenemos, bueno, tuvimos una colaboración con Shingeki Regalaron a Eren SR Sinceramente son de los mejores personajes SR del juego Eren es la best, best personaje del juego en SR, bien De verdad es muy muy bueno Al igual que Guild Thunder Verde Luego de eso también tenemos skins gratuitas Sí, también llegaron skins gratuitas No para todos los personajes, sí Para mi casa creo que no hubo No me acuerdo bien, pero creo que hubo, pero no tantos Más llegaron para Levi, más llegaron para Eren también Entonces regalaron prácticamente skins Pero no fueron directamente skins gratis Si no tenías que hacer misiones y cosas así Que prácticamente fueron gratuitas Así que cualquier free to play podría obtenerlo Luego de eso también llegamos con eventos Eventos nerfiados Esto sí no lo sé, no estoy tan seguro No me acuerdo en ese entonces Pero llegaron eventos igual con diamantes Y aquí no fue directamente un demonio como tal Fue el titán colosal como enemigo, ¿no? Teníamos que hacer puntajes y conseguíamos un montón de ítems Para poder intercambiar con premios Posterior a eso también vino el evento de Hawk Gigante Para poder también canjear cosméticos de los personajes Cuando estaban barriendo Ya ese tipo de cosméticos que tenían los personajes de Shengeki A menos ellos, creo que Levi y Eren En mi caso no me acuerdo Pero bueno, así era Eventos también con diamantes Sí, también Fue la segunda colaboración Fue muy genial, la verdad Fue una de las mejores colaboraciones hasta el momento Con música de fondo El tan colosal por ahí Genial, muy, muy, muy bueno Muy bueno También estuvo el titán acorazado también En la misma historia Tenías que pelear contra él Había un evento también Ah, ya me acuerdo a qué evento nerfeado se refieren Había un evento nerfeado que hubo con el titán acorazado Donde podías conseguir un montón de piedras de despertar Pero aquí lo nerfearon un poco Bueno, fue nerfeado la verdad Pero en fin Colaboración La tercera colaboración que llegó al juego Fue con Kingdom Fighters Y llegaron con tres personajes Perdón, cuatro personajes Que fue Kyo Fue Mai Y también fue Athena Y de cuarto personaje Fue el nada más Ni nada menos Que Rugal Bien Ese fue el cuarto personaje Regalado Perdón, este Del sumo de la colaboración Y no fue ningún personaje Regalado Así que aquí no regalaron ningún personaje Solamente fueron cuatro personajes Del banner ¿Quién fue el enemigo aquí? Fue Rugal Obviamente Pero fue como Final Boss Así tipo Scanner Boss Gouter Boss King Boss Diane Boss Van Boss Ya bueno Este Él llegó así Rugal Boss Así que él fue de esa forma Él fue como un evento No sé cómo llamarlo Pero también llega aparte Como un evento tipo Enfrentamiento mortal También ¿Cómo será en la colaboración de R0? No tengo ni la menor idea Bien No tengo ni la menor idea Se han filtrado también personajes Que podrían estar llegando A esta colaboración Y qué tipo de personajes O habilidades Pueden tener Estos personajes Que lleguen De la misma colaboración Así que mañana Vamos a estar viendo En 16 horas Más o menos Porque ya tenemos Prácticamente El evento El stream En 16 horas Ya va a estar activo Así que nos vemos A esa hora Así que recuerden Que este enlace Va a estar acá abajo En la descripción Para que tú entres Y veas más o menos A qué hora empieza En tu país Bien A qué hora empieza En tu país La transmisión en vivo Ahora Aparte de eso Tenemos esta imagen Que obviamente Esto aseguraron Ya hace Dos o tres días Más o menos Aseguramos Que ya había colaboración De por sí O sea ya confirmada De manera oficial Bien Se estaba especulando Que había otra colaps más Como la de Stranger Things Donde pues Dijeron Por ahí se rumorea Que al final Lo cancelaron Porque ya se había filtrado Y más cosas así Que al final Ya no quisieron sacarlo Supuestamente Pero bueno En fin Da igual Ahorita tendremos Colaboración de R0 Así que eso es lo que Van a informar Al día de mañana En unas horas Y va a estar muy Muy buenardo Bien Así que yo no sé Mucho de este anime Apenas lo busqué No sé No sé la verdad No sé mucho de esto Así que lo único Que sé Lo único que conozco De este anime Solamente son Estas dos Nada más Y no ojo No lo vean De otra forma Sino que conozco Estas dos Porque siempre Porque siempre Estaban en memes Bien Siempre estaban En memes Siempre estaba Por ahí En algún tipo De página Ojo Página De Facebook Donde Colocaban prácticamente Memes así Y más Y más Y más Bien Así que no sé Mucho Así que si tú Lo has visto Sería buena idea Que coloques en los comentarios Y hagas un resumen Sin spoilers Obviamente Para poder leer Y ver si realmente Podría valer la pena Sería bueno Que calificarán De un 0 al 10 A ver qué tan recomendable Puede ser Por experiencia de ustedes ¿Ok? Así que yo les creo a ustedes Yo confío en ustedes Así que bien gente Bueno Luego de esto También tenemos Lo que es Una colaboración Con otros creadores De contenido También Voy a estar haciendo Este streaming Pero no en mi canal De YouTube Ya que saben Que estoy prácticamente Baneado En YouTube No puedo hacer Ningún tipo de transmisión No puedo hacer Hasta todavía El otro mes Creo que el otro mes Todavía recién Me habilitan ¿Ok? Recién me habilitan El otro mes Todavía en el mes de abril Más o menos Como a fin de mes 23, 24 de abril Ya tengo Este La facultad Para poder hacer Transmisiones en vivo Así que Eso gente Este Ahora ¿Con quiénes Estaré haciendo streaming? ¿Y en qué canal? Para que ustedes Me vean y me escuchen Bueno Más que nada Me escuchen Y vean Cómo reacciono Y qué opino O qué opinamos Ambos creadores O los tres creadores Que vamos a estar Vamos a hacer un trío ¿Bien? Voy a estar Con Nekade Y voy a estar Con Ventura Pozolero Que son dos creadores Que tenía también No tan grandes Pero son muy muy genial Los tipos Son muy genial Los chicos Y pues eso Los canales de ellos Les estaré dejando Dejando acá abajo En la descripción Para que ustedes Puedan ir para allá Y pues puedan ver Como comentamos Si les encanta Obviamente Si les agrada Pues pueden ir Ustedes tienen Este Pues que elegir Oh What ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Bueno Prefiero no ver más Ya Así que eso pues gente Así que Los espero mañana En unas horas Este En el canal De esos chicos Van a estar Transmisiones los dos Así que tú eliges Donde quieres ir Igual voy a estar por ahí Así que nada Les aviso Que voy a estar haciendo Este Una colaboración También en stream Y también se viene Colaboración Con Este Este anime ReZero Nos vemos Hasta la próxima Y si no me recuerdo También mencionaron De que estos personajes Que van a estar saliendo Tienen como ciertas Skills De algunos personajes Que ya tenemos En el juego Por ejemplo Acá colocan Una tal Ren Que parece que va a ser Supuestamente similar A la de Riger Azul Luego está Ram Que dicen que va a ser Similar a Liz Beatriz Que va a ser similar A Hoconoslo Y Emilia Que van a tener Prácticamente nuevas habilidades No tengo ni la menor idea Quien es quien Pero me imagino Que sea Rem y Ram Son como Nombres muy similares Posiblemente Sean Como Una de estas dos Es lo más probable Es lo que Puedo Hacer una analogía Con el tema De esos dos nombres Así que nada Pues gente Nos vemos Hasta una próxima ocasión Ya saben que Me llenen Pueden encontrar En la madrugada Haciendo un stream No directamente De mi canal Sino en estos dos canales Que les mencioné Que estará acá abajo En la descripción Solamente tuve Y nos veremos A esa hora No se veía No se veía No se veía